La recupera Álvaro Portillo, la juega el Estepona, manda derecha, Portillo que se mete por el centro, Portillo que busca a Oseboga, Oseboga de primera y gol, gol de Oseboga, gol de Oseboga, gol del club de Portillo, Estepona, ya tiene a Pomares, Pomares que tiene bien, manda derecha, a Caballero por el medio, al ataque Pomares, Suboga que tiene ya a Caballero, Caballero, Caballero que se mete dentro del área, el tiro cruzado y gol, gol de Álvaro Portillo, la contra perfecta del Estepona, el pase, la asistencia de Oseboga, el tiro cruzado de Portillo, que pone el segundo, Portillo, Adrián por fuera. Pa' Raúl Toro, supera la barrera, el tercer y gol, gol de Raúl, saludo a la carga buena de la ruta, Rata por la invertida, haciendo a Oseboga, juega atrás el Churriana, va la presión Saber, atención que ha fallado Gabriel, te queda más a Saber y gol, gol. Gol de Saber, Estepona la recupera Moja que es agarrado dentro del área y es penalti, penalti a favor de Estepona. El pichichi del Estepona que se dispone a lanzar, 8 goles lleva Antonio Caballero, pierna derecha, carrerilla de 4 a 5 metros, el árbitro que ordena que no invadan el área. Ahí va Antonio Caballero, carrerilla Antonio Caballero, caballero que lanza y gol, gol del Club Deportivo Estepona. Minuto 26 de la segunda parte, Club Deportivo Churriana 0, Club Deportivo Estepona 5, vence el líder en Málaga. Me paran a veces, pienso que es injusto.